La nativa en un pesebre Dicen que un pere Y hace amigo de los pobres Su nombre Manuel Dicen que viene a la tierra Para padecer Trae la paz entre sus manos Su nombre Manuel Toque las campanas que ha nacido el Mesías Suena de las campanas que ha venido Jesús Que suenen voces que la gloria de Dios canté Y era una estrella que ha nacido Jesús Toque las campanas que ha nacido el Mesías Suena de las campanas que ha venido Jesús Que suenen voces que la gloria de Dios canté Y era una estrella que ha nacido Jesús Con ellos a lliver Crecer en confianza